¿Lo ponemos hoy? Buenas tardes, ¿no puede? Buenas, perdone mi niña. Pase, monje, pase. ¿Estás apuntando con esto? ¿Hay mucha gente delante? No, ninguna. La verdad que no pasa. Ay, no puede. Eso no me gusta a mí. Si no hay nadie delante, eso no me gusta a mí. ¿Y por qué? No hay nadie delante. No, monje, monje. Yo la arreglo enseguidita, en media hora, la arreglo. ¿Qué pasa? ¿En media hora? Sí, exacto, mi niña. No, nada. El marido estaba a dar de fuera. Ah, bueno, bien. Pero lo que pasa, lo que pasa es que ya estaba... ¿Y yo fuera del seguro? No, que ya estaba en el extranjero. Ya estudiaba en todas las perucarías del mundo. En Tanzania, en Kentucky, en qué sé yo, no, no, en Lulú. Y yo nada más que peino en inglés. ¿Para que lo sepa? Ah, pues me interesa, usted, me interesa. ¿Sí? Es que yo también explico inglés extranjero. Ah, pues what do you want, como quien dice que es lo que quiere. Ah, que no me gusta mi look. No. La verdad es que la estoy mirando y la veo que tiene usted el look muy apagado. Muy, pero muy, muy, muy apagado, muy apagado. ¿Y dónde será el interruptor? Y cuando no hay look, ya usted sabe. No se ve nada y yo, además, yo para él es sola. Pues nadie lo diría, mi niña. Pues sí. Yo más bien, parece que quisimos decirle a coger un camión o algo. Ah, qué va, lo que pasa es que no me sale la vieja. Y me quiero hablar porque mi marido no quiere ser el hombre saca a la calle porque tiene vergüenza. El pobre es tímido. Tímido, lo que es realista. Y a lo mejor a usted, usted se ha fijado, a lo mejor se le cayó un techo encima a usted o algo. O se cayó entre un bidón de gasolina o le pasó por encima un pelotón. Qué va, mujer, qué va. A ver, esto fue que se me tiró encima el gato de la vecina. Sí, pero no se lo pienso devolver el gato. No, papá, tiene que ir al cuello con las manitas. Pero la estoy mirando, yo la estoy mirando bien a usted y de ahí, droga, ¿cómo tiene usted el cabello cuerudo? ¿Cómo? Digo, el cuero caballuno. ¿Cómo dice? ¡Oh, por Dios, el cabello, el cuero cabelludo! ¿Cómo lo tiene? Bueno, usted tiene el pelo precioso, como dice, ¿eh? Un pelo precioso, un pelo todo sonrosado, lindísimo. Ay, con marices de colores. Me caía como cascadas por la espalda, por una cascada, algún tú. Usaba cabardina, claro. No, me sacaba el pelo con frecuencia. Y después tenía como unas irisaciones aquí, plateadas. Eso lo que era caspa. Caspa, sí, parecía un ángel. ¿Un ángel? Claro. Lo que tenía era cabello de ángel. Pero yo le estoy viendo porque... Ay, usted, pero está tan suelto, usted tiene hasta el pelo suelto. ¿A usted se le cae el cabello? Aún cuando caló por un troto y cortó el piel. Le voy a tener que hacer un tratamiento. Vamos a ver lo que puedo hacer por usted. Porque yo, desde luego, yo estoy mirando... Ay, como tiene este pelo. Usted tiene el pelo suelto. Yo digo, usted debió ser joven, muy joven, su juventud. ¿Debió ser joven? Ah, yo sé. Yo cuando era niña fui muy joven, pero muy joven, muy joven. Sí. Ahora con los años que tengo encima, la verdad, a pesar de que lo he cumplido, me siento muy jubilada, pero muy, muy, muy jubilada. ¿Cómo que jubilada? No, si eso es normal. Perdón, jubilosa. Ah, jubilosa. Ay, 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 el LLP, el LLP. ¿Qué es? ¿Te dejó el disco puesto? ¿Qué va? ¿Qué va? El LLP es el Ejército de Liberación Español de Peluquera. Y debo de cantar el himno. Vamos a cantar. ¿A usted no le importa? ¿Va a acompañar usted? Soy valiente y leal de peluquera, soy terrible con el secador, y aunque uso también las tijeras, y con el tinte soy la mejor, peluquera a marcar, peluquera a teñir. Peluquera, peluquera. Y nadie, pues, así. Es bonito el himno. El himno que es, pues, no sabe usted lo bien que ha hecho viniendo a mi peluquería, ¿eh? Que mi peluquería es, yo le llamaba antes, tenía peluquerías loquera. Pero ahora le puse el moño precoz, que es una peluquería que me tiene a mí, porque bueno, además, esta semana estamos de oferta, no sé si se ha podido ver. Yo le voy a decir una cosa, ¿eh? Sí. Yo he hablado mucho de esta peluquería. ¿Quién? Pero mucho, 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 muchas personas, pero muchas, muchas personas, animales y plantas mangane. Incluso, incluso la policía va a dar esa peluquería muy bien. Bueno, es que yo no sé si eres, ya a mí me han llamado, de Alemania, a mí me han llamado de estar en muchas, incluso en universidades, yo estuve haciendo en Camerún un cursillo para desenrizar el pelo a los negros, a base de centrifugarlo, que me, vamos, fue un éxito terrible. Me han llamado, yo he atendido a mujeres de políticos, yo he atendido, incluso he atendido la ropa. Es interesante, mire, ¿y qué se puede hacer con ese pelo? ¿Con ese pelo? ¿Una almohada? Lo que, vamos, no, mire, estas semanas tiene usted suerte porque tengo la semana de la peluquería basta. Digo, la peluquería vasca, ya va a ver usted. ¿Y qué tiene oferta? Tenemos oferta, una muy buena esta semana, que es dos moños por uno. Llévese dos moños y pague uno nada más. Pero un moño, por Dios, un moño. Un moño, igual que su madre, a su madre yo la atendía aquí, bueno, yo era una niña entonces, la verdad. Sí, era un fantasma. No, mujer, lo que quiero decir que yo le puedo hacer a usted el moño como su madre, le puedo poner el mismísimo moño que su madre. Yo me puedo hacer por el moño a suya. Ah, mujer, ¿cómo vas a decir que su madre no tenía moño? No, no tenía moño. ¿Qué más que no? No tenía moño. Todas las mujeres de esa época tenían moño, pero todas, todas, todas las mujeres. No tiene otra cosa, si sea el moño. Una oferta, bueno, tenemos más oferta que, por ejemplo, el Aves y Márquese Usted Sola por 100 pesetas, que la laca es gratis, que es una laca que me mandaron a mí de Francia. ¿Y de qué casa es la laca? Usted no la conoce porque es una exclusiva mía. ¿Cómo se llama esa laca? Se llama laca gaste. Ah, de la casa burla gaste. Pues sí, ¿por qué no? Usted, usted, desde luego, usted no sabe lo que quiere, porque viene una peluquería, usted me perde tiempo. Usted me recuerda a una clienta, a Esther Colero, que viene mucho aquí. ¿Este? ¿Este colero viene aquí? Sí. ¿Eres siempre? Cuando yo abrí la peluquería, ella me vino con los secadores, Esther Colero. Es que interesante. Usted, a mí no me gusta hablar de nadie. ¿Y a mí? Nunca hablo de nadie yo. Pero ella se separó, ¿no? ¿Quién? A mí, a mí no me estén preguntando, porque aquí cada uno que se meta en su vida y yo en la de todo, dice el refrán. Ella se separó, ella se separó, no la separaron. Pero mire usted, yo no me aguento, yo cuando se casó ella, ella se casó por los tibios y por los militares. ¿Cómo? Ella se casó por los tibios y por los militares. Bueno, por lo militar hizo la primera comunión. Ella se casó por las fuerzas. Es que el marido, bueno, te digo, el marido le salió rana a ella, bueno. ¿Qué pasa al marido? Que le salió rana. Pero el público lo guapo que es. Guapo sí es, pero le salió rana. Pues está, todo el día está cogiendo la bañera, se pone unas aletas y está todo el día saltando de la bañera al bidé, de la bañera al bidé, al bidé. ¿Qué más al bidé es lo que le iba a decir? ¿Y qué es lo que yo le iba a decir? Sí. Mire, aquí tiene usted la carta de peinado de esta semana. Tenemos primero moño a la maraña, con guarniciones de horquilla de plástico y pedrería fina. Ah, ya va a mí la pedrería fina y me la gaste. ¿Sí? Cola de caballo al trote, guarnecida con una diadema de oro matón, hombre. Ah, el oro, el oro, el oro me está de salpullo, no me estoy diciendo... Ricitos de oro antiparásito con ratones, con ratoneras camufladas. Usted ve, las ratoneras me gustan, pero el oro es lo que fastidia todo. Bueno, el último modelo que hay esta semana es melena de Troya, pelirrojo y seductora, que lleva a Wallman incluido. Ay, pues no... Y además la caspa, todos los modelos van con caspa a discreción, la que usted quiera. Porque claro, yo no hago una peluquería normal, yo aquí hago la peluquería macrobiótica, vegetariana e íntegra y caribeña. Porque claro, ¿sabes? Yo por ejemplo, la laca a mí es una laca lai. Con cualquiera de estos peinados él se sorprenderá. ¿No es este por el de melena de Troya? Ah, bueno. Pero es que lo que pasa es que no sé si tengo tiempo para eso. Es, pero no me dijo que tenía tanto, tanto tiempo que quería todo. Yo se lo hago en cinco, dos minutos. Pero se me acaba de acordar que me tengo que acostar ahora, hombre, mujer. Ajá. Me tengo que acostar. Pues yo se lo hago en un momento, le hago el melena de Troya. ¿Y cómo va a ser enseguida? Yo la meto a usted ahora en el secador que tengo especial microondas, porque yo vengo al microondas. Y la dejo en, bueno, como nueva. Ya verá, porque es un peluquería integral totalmente, se puede decir, la misma persona, la misma usted, la modifica toda su estructura interior. Ah, pues me interesa, a pesar de las palabras que acabas de decir. Pues ahora enseguida la meto yo. Dime que le voy a hacer el biomoño y ya va a usted cómo va a quedar. Métese aquí en el utilizador. Déjese caer. Relájese. Cuenta que le queda bien. Cuenta hasta 5.500. Bueno, ya está que se me bizcocha. Sí, ya está. Ya está que me bizcocha, ven. Me siento rara. ¿Sí? Pues sí. A ver, a ver. ¿Qué le vale? Mire. Ay, 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 ay. Oye. A mi abrigo le va a encantar. Oye, a mi abrigo le va a encantar. Ahí tan bien que está. ¿Se le debe algo? Sí, son 100.700 pesetas. ¿100.700 si se me quedó de pie? No, si se queda de pie. Bueno, lo que le voy a decir es que esto incluye. El penío tiene tres meses de garantía, todo. Incluye materiales, chapa, pintura, y después la revisión. Y la laca no se la cobré, que quede bien claro, porque no le lleve. Le hice el biomoño solo. Bueno, pues hasta barato me parece. Lo vemos. Yo mando el chiquillo para acá. Para con el cheque. Sí, sí. Muy bien. Ay, hoy me saca, hoy me saca. Bueno, adiós. Adiós, mi niño.